Hola Scorpio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Scorpio, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de la semana. De lunes a domingo, en cada uno de los días, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Scorpio, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Scorpio. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías o qué consejo puedes tomar de la semana. Ok, alguno de ustedes en la semana va a tener algún tipo de preocupación por sus finanzas, pero veo que viene abundancia hacia ti o algo va a ser aprobado para ti donde hay que firmar un documento o algo así que te va a liberar de alguna deuda o te va a ayudar a resolver un problema. El día lunes yo veo que hay una situación donde estás pensando mucho o tienes que comprar algo que es costoso y tú quisieras que fuera diferente o tú lo vas a dejar para luego. Te sientes un poco presionado en el área de las finanzas. También tú tienes como muchos sueños que crees como que se han estancado. ¿Qué más sucede el día lunes para Scorpio? Algunos de ustedes van a resolver un conflicto. Alguien te va a dar la mano, te va a dar un dinero o te va a ayudar. Puede ser una gran idea. Veo que hay una situación financiera que estás pensando en resolverla. Si tú le debes dinero a alguien, yo veo que vas a poder pagarlo. Lo único es como que vas a pedir una prórroga o algún tipo de tiempo, pero sí veo que se va a resolver. Hay un conflicto contigo y alguien más que va a tener algún tipo de curación o va a ser resolucionado. El arcángel dice curación, pero es solucionado. Si tienes un conflicto de salud, sí va a haber una curación física. Veo que tu salud va a estar mucho mejor o tú estás pidiendo por algún tipo de ayuda en ese aspecto y el arcángel quiere que tú sepas que ha escuchado tu oración. Vamos a ver qué más sucede contigo en la energía que te acompaña para el día lunes. Energía donde hay una amistad sincera que te va a dar la mano o algún tipo de consejo. También veo que hay alguien que te está observando o te sientes observado. Veo que hay un estancamiento que se va a remover en tu vida y va a haber más movimiento. Hay algo que estás pensando en cuanto al dinero y espera un dinero inesperado el día lunes. Alguien te va a ofrecer una ayuda. A veces no es ayuda material al 100%. Puede ser un consejo o puede ser que te sugieran algo que hagas que va a tener resultado en el área económica. También veo una situación donde va a haber una persona que va a querer verte y va a tener interés físico o emocional contigo en el área del amor. Vamos a ver, puede ser una persona que quiera reconciliarse contigo porque hay un conflicto que se resuelve. ¿Qué consejo, arcángel, tiene usted para Scorpio o para el día lunes? El consejo de que vas a estar estable en cuanto a las finanzas y muy independiente. No te preocupes. El día martes, aquí hay una situación donde tú tienes que tener una energía de que puedes lograr tus metas. Trata de mantenerte positivo. Veo un gran empujón para ayudarte de parte de los arcángeles. También veo como que tú vas a resolver un problema que tenías o una situación donde había competencia. Si tú sientes que tienes que cuidarte las espaldas de tu pareja y que tu persona te engaña de alguna forma u otra, puede ser que haya una aclaración aquí. Y veo como que si estás luchando por una persona que está ocupada, que tiene a alguien más, y tú te sientes como que no quieres rendirte, pero te dan deseos de rendirte. Si sientes como que te has hecho alguna operación o estás luchando contra algo que tenga que ver con tu salud, yo te veo herido, te veo recuperándote, pero también veo como perseverancia y que vas a poder estar bien estable de esa parte. Hay una situación de una traición aquí donde tú realmente no confías en alguien que te traicionó anteriormente. Y veo como que esa persona está en tu entorno. Vamos a ver. ¿Qué más el martes? Liberación. Veo liberación y también ayuda para establecerte. Alguno de ustedes va a tener más estabilidad en el área del amor. Si hubo alguna sospecha de engaño o un engaño, yo veo que va a haber una conversación, pero te veo defensivo. A pesar de que veo compromiso y hay estabilidad en tu mente y corazón, veo como que todavía hay dudas. Vamos a ver qué más sucede. Hay una situación donde vas a tener un nuevo comienzo en el área laboral. Esto quiere decir que si no tienes empleo, vas a conseguirlo, o te va a ir mejor en el área laboral, o te va a dar una oportunidad. Muy buen día para pedir aumento de sueldo o cambio de posición. Muy pronto algún tipo de encuentro sexual o íntimo con alguien que no veías hace mucho tiempo. Si estás en una relación a larga distancia, o esta persona tiene a alguien más, yo veo que esta persona viene a verte. ¿Qué consejo hay para Scorpio para el día martes? Éxito. Enfócate en tu éxito que lo vas a tener. En el área material, yo te veo que vas a estar muy estable, o hay algo que se soluciona grandemente. El día miércoles te veo con paz, veo como que te encuentras paz interna. También te estás descansando. Alguno de ustedes se va a sentir como que necesitan tomar un descanso o unas vacaciones. Veo que van a tener algún tipo de final el día miércoles. El final de algún tipo de problema, etapa dolorosa, o el final de la espera en un encuentro apasionado con alguien. También hay una situación donde se sentían mal de salud, o se sienten con dolor en el cuerpo, y se van a tener que quedar en casa a descansar. Puede ser que tengan una gripa o algo así, pero veo como que se sienten bien. Una propuesta de negocios para alguno de ustedes, o algo que tiene que ver con el trabajo, con un nuevo proyecto. Y veo que va a ser muy, muy bueno donde va a funcionar, y va a terminarte algún tipo de mala racha. Vamos a ver qué más sucede el miércoles contigo. Veo un regalo que viene hacia ti. Alguno de ustedes va a tener un encuentro apasionado sexual. Si hay una persona que está entre dos, aquí yo veo que esta persona no toma una decisión todavía, pero sí va a ir a verte a tu casa, o se queda contigo en tu casa. Aquí veo que tú quieres lealtad, o tienes lealtad, pero tú no estás recibiendo lo mismo. Y no quiere decir que esta persona no te quiera. Puede ser que te esté tomando simplemente como amigos con beneficio, y esta persona quiere que tú tengas una mente abierta. Para los que están en esta situación, yo veo que es algo que aceptaste previamente, pero tú quisieras cambiar. Vamos a ver qué mensaje hay para ti, qué consejo para el día miércoles. Sé feliz, pero si no quieres ser una aventura, no comiences una aventura. Muy interesante consejo. Puede ser que las cosas cambien para ti en ese aspecto positivamente, pero veo como mucho pensar en lo mismo. El día jueves te van a invitar a salir, o tú estés haciendo algún tipo de cambio. Algunos de ustedes están como viajando a la ciudad. Escucho a la ciudad. Vamos a ver qué más sucede el día jueves. Puede ser una cita médica para algunos de ustedes. También veo que vas a lograr algo que estabas destinado para ti. Vas a transformar algún tipo de suerte. Veo que algunos de ustedes va a tener un cambio de empleo, y va a tener como que mudarse o viajar para tenerlo, pero es algo muy productivo. Si es un empleo nuevo, yo veo que esta parte de tu destino crecerá. Hay mucha suerte aquí. Si no tienes empleo, solicita que el día jueves está como disponible para ti. También hay una persona que quiere colaborar contigo, quiere cambiar las cosas contigo. En el área financiera te veo recuperando o recobrando algo que te pertenece. También veo que hay algo parte de tu destino que está contigo. Juega la lotería el día jueves, que está muy favorable para cosas que tienen que ver con suerte. Y también veo ansiedad acerca de una hija, acerca de algún tipo de pago en una universidad, o algo grande que tienen que conseguir. Veo que ustedes reciben un mensaje de parte de una persona falsa, y ustedes saben que esta persona te está mintiendo. El arcángel te sugiere que no te preocupes, que confíes en tu intuición y en ti. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día jueves. Si haces un viaje corto o estás planeando un viaje, te va a ir bien. Algunos de ustedes escucho que va a viajar antes de que la visa se expire, o algo así. Aquí veo que viene apoyo. El arcángel quiere que tú recibas apoyo y que va a venir claridad también a tu vida. El día viernes estás abundante, te aprueban algo, te dan algo o algo sale bastante bien, donde estás muy feliz. En el área financiera hay una estabilidad, te aprueban un préstamo o algo muy bueno pasa en esa área. ¿Qué más sucede con Scorpio el día viernes? Hay una regeneración en tu vida, algún tipo de cambio donde te sentías abandonado. Ahora hay una decisión de recuperarte. Puede ser en el área financiera totalmente porque veo abundancia y veo que regeneras tus ingresos. También hay un préstamo que aprueban algunos de ustedes y un pago que haces donde pensabas que no ibas a poder hacerlo. Veo como que vas a estar muy ocupado el viernes. Puede ser que tengas que hacer muchas diligencias, cosas que hacer, pero sí veo que tienes productividad y te veo contento. Si estás con una persona que está contigo y alguien más, esta persona realmente está indecisa, pero no quiere perderte. Aquí veo que hay amor de parte de esa persona hacia ti y puede ser que haya un viaje o una unión entre ustedes. Aquí veo que hay algún tipo de conflicto y problema o discusión si hablan de la otra persona. También veo que eso te causa carga a pesar de que hay amor y a pesar de que hay mucha química entre ustedes. Hay una situación del viernes donde tú quieres poner un esfuerzo, pero se te nota la cara y la vibra de que no te está gustando la situación. Ok, vamos a ver qué consejo hay para ti para el día viernes. Sientes que estás sacrificando demasiado. Evalúa y revalúa tu vida. Tus sacrificios no son en vano, dice el arcángel. Vamos a ver lo que hay para ti el día sábado. El día sábado yo veo que tomas algún tipo de descanso. ¿Quieres tomar las cosas con calma o puede ser que te quedes en casa? Veo que hay como una situación para alguno de ustedes donde tienen mucha felicidad después de que algo se transforma. Una persona que no te hablaba puede ser que se comunique contigo. Si esperas comunicación de parte de un alma gemela, viene hacia ti. También hay una situación donde hay algo que pasa con tus hijos que te brinda mucha felicidad o hay una recuperación para uno de tus hijos que no se sentía bien de salud. Veo que tu intuición va a estar bastante alta, Scorpio. Y también veo como que hay algún tipo de miedo que se deja atrás. Te sientes más confiado en ti mismo. Hay una situación donde llega algo por escrito que te va a ayudar a tomar una decisión. Esto puede ser algo que tenga que ver con estudios o crecimiento profesional. También veo que hay alguien que está pensando grandemente en jugársela contigo. Si estás lidiando con un alma gemela donde hay todo este drama de que tiene a alguien más, esta persona está pensando mucho en quedarse contigo. Vamos a ver qué consejo hay para ti. Si estás soltero, es muy probable que conozcas a alguien, pero mediante familiares y amigos o alguien que quieren presentarte. El consejo que te dan es recuerda que vas a tener éxito y victoria. Mantente enfocado en lo que quieres. El día domingo, el día domingo recibes algún tipo de comunicación importante. También hay algo legal que estás pensando llevar a cabo o te va a llegar algún tipo de correo o correspondencia por correo electrónico formal de algún tipo de institución o algo así. Veo que hay algo que tú mantienes las esperanzas después de haberte sentido un poco perdido. Hay alguna situación donde ha habido una autovaloración de me han engañado, me han mentido. Hay algún tipo de traición en familiares o puede ser en algo que tiene que ver con dinero. Y veo que vas a recuperarlo. Y veo también como que te cuestionabas si valía la pena algún tipo de esfuerzo que estabas haciendo. Y veo que vas a recibir noticias el día domingo. Hay algo que tiene que ver con la salud que grandemente va a ser restaurada. También veo que vas a buscar motivos para tú disfrutar la vida. Algún tipo de premio o alguien viene a distancia. Una persona que está en otro país o ciudad va a querer visitarte o te va a invitar a alguna parte. Viene claridad acerca de una figura masculina en tu vida. Algún tipo de revelación o confesión. También veo que tú mereces amor. Siempre es algo que tienes que recordar, Scorpio. ¿Qué consejo hay para Scorpio para el día domingo? Ámate a ti mismo. Más de lo que tú tratas de amar a los demás. Recuerda siempre esto. Para algunos de ustedes van a tener una relación nueva donde va a haber mucha compenetración. Vamos a ver qué consejo hay para la semana. Para ti, Scorpio. Utiliza tu intuición y siempre tendrás respuestas. Y aquí veo que hay situaciones que tú puedes transformar solo tratando de manifestar cambios. ¿Qué más sucede en la semana para Scorpio? Déjate llevar. Hay un consejo de dejarte llevar y recordar que eres hermoso por dentro y por fuera. Viene mucha transformación. Scorpio, para alguno de ustedes, si está pasando por un proceso de crecimiento espiritual en la semana, puede ser, como hay tanta transformación aquí, puede ser que tú te sientas muy en tu elemento, primeramente porque la transformación pertenece al signo de Scorpio. La muerte y la resurrección, puede ser que recuperes cosas que sentías que habías perdido, pero también que te sientas un poco melancólico. Tómalo en cuenta si te sientes triste, si te pones un poco pesimista. Es por la transformación interna que estás llevando. No es que va a pasar nada malo. Bueno, Scorpio, muchas bendiciones y muchas gracias. Que tengas una semana fantástica. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.